Tapa comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, eso es que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yo, 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 yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte como nadie te conoce Dime que me quieres pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, tú con ese tatu, tú Tapa comerte toda todita, bebé ¡Ah, ah, 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 ah! Y tú, 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 tú Tapa comerte toda todita, así estás tú Oh, ya Te ves tan rica esa carita y ese tatuajito Hace que la nota nunca se va Y no hace falta nada si estás tú No hace falta nada, bebé Tú, tú, tú La pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, bebé Te dice No, no, no Que yo no quiero más a nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levanta mente que te vaya Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tú, no me da uno, bebé Tú, la pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, hace falta nada si estás tú No hace falta nada, 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 si estás tú Tú, esta pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica Nada, nada, si estás tú Ay, hace falta nada, si estás tú Te ves tan rica essence you Gracias.